hola buenas tardes a todos estamos hoy aquí en el tocadero casa de botes de málaga nos han cedido muy amablemente este espacio para entrevistar a antonio y matías que son los fundadores del podcast lo llamamos el mejor podcast de inteligencia artificial objetivamente de hecho estamos muy contentos de estar en el segundo mejor podcast de inteligencia artificial en español es un honor pero bueno muchas gracias por estar aquí con nosotros en serio muchas gracias por la invitación y como siempre hacemos con todos los invitados lo primero contarnos un poco sobre vosotros pues a cadera cuando empezáis cuando erais niños que hacíais como metéis en esto pues yo creo que podemos empezar a contar desde que antonio y yo nos conocimos porque nos conocimos hace ya muchos años él trabajaba en web blogs en la empresa que confundó y yo fui uno de sus blogueros hace mucho tiempo y estuve bastante tiempo en la empresa lo antonio se fue de la empresa porque se vendió y yo he vuelto ahora yo soy editor de sataca escribo sobre el tema de industria espacial de energía y llevo mucho tiempo desde 2018 grabando podcast y un poco metiéndome en terreno de podcast profesional pero ya sabemos que a un nivel más amateur que lo que son el grupo prisa y todos estos que se llevan al final se regala se autorregala unos premios y tal pero llevo bastante tiempo haciendo podcast especializados en temas tecnológicos y el último es monos estocásticos con antonio que hablamos de inteligencia artificial porque yo no lo he dicho pero antonio antes de que te metieses en manos estocásticos nosotros queríamos contratar a antonio para freebix y me dijiste bueno es que quiero ver esto del bitcoin como va y de aquellos polvos estos dos cuéntanos un poco la historia bueno era una etapa un poco de como explica matías no sales del proyecto de tu vida de haber dedicado hay 15 20 años a una cosa y claro te pilla en un momento que dice bueno tengo un espacio tengo tiempo para ver qué se está cociendo por ahí está demasiado obsesionado y metido y profundizado en un solo punto que eran los medios digitales y ahora quiero ver un poco que se mueve dedicar tiempo a estudiar a explorar a investigar y fue ese momento en el que no nos pillamos en la misma en esa en esa oportunidad de encajar en el mismo momento bueno total que empecé a obsesionar me primero dije la web 3 de lo que todo el mundo habla pero no me acabo de convencer no no veía yo hay cosas que llegaran a la gente real no hay un gran fenómeno económico bien no sé como productos para financieros que parece que tenía sentido para ello había especulación pero yo no veía a nadie que en su teléfono móvil o en su día a día utilizar nada de la web 3 entonces dije este no y empezó a emerger la inteligencia artificial me acordé de lo que estudié en la carrera que era que era lo que era pero pero que estaba súper chulo que intelectualmente me interesaba mucho y como iba al crossfit con matías claro cuando levantamos barra pues tienes que descansar un poquito empezamos a hablar de inteligencia artificial que guay los podcast que haces y acabamos me parece fascinante que habrías entrado a fripik con joaquín y has acabado grabando un podcast de inteligencia artificial conmigo yo creo que ha salido perdiendo bueno todo salimos de aquí bueno pues empezáis a meteros en el tema de inteligencia artificial y la cosa empieza a explotar un poquitín contarnos un poco qué es lo primero que empezáis a investigar en ella como habéis visto la evolución desde yo sinceramente a mí lo primero que me parte la cabeza más que dali 1 que ya que fue dali 2 para mí dali 2 fue el punto de retorno de oh yeah esto tiene mi guilla pero ya había incluso otros software que estaban empezando antes los procesos de difusión de llevar un tiempo comentar un poco como habéis visto vosotros la transformación del sector me interesa mucho escuchar a vuestra opinión habéis entrevistado mucha gente como lo habéis vivido yo creo que no te voy a descubrir la pólvora porque yo también me empecé a meter y obsesionar con el mundo con dali 2 luego jugar con el playground de de open y hay que ojalá se me hubiera ocurrido la idea de convertirlo en un chat que fue al final el producto estrella y ese chaje petero porque fue lo que acabó triunfando y convirtiendo estos nuevos modelos en algo mainstream no y estaba claro que si yo iba a hacer otro podcast tenía que ser inteligencia artificial además era un tema que lo obsesionaba antonio tengo que decir que lo primero que investigamos fue el nombre porque nos costó mucho ponerlos de acuerdo con el nombre y ya nos posicionamos yo había propuesto loros estocásticos pero antonio dijo no mejor monos estocásticos no como para posicionarnos dentro de como somos homínidos dentro de esa postura un poco sujeta a la estadística de la inteligencia artificial ahora que en productos y servicios del momento decir guau estoy con vosotros absolutamente la misma página pero en la trayectoria de los dos años de podcast lo que me ha interesado es que jolín es al final una cosa tecnológica pero que tiene los enfoques de darlo desde cualquier punto porque tiene unos aspectos éticos desafiantes tiene unos aspectos de impacto en la vida personal social económica cultural que son chulísimos pero voy a decir que son intelectualmente pues que te puedes te puedes sumergir ahí entonces fíjate yo creo que nos pasa que este tipo de artefactos que tienen tantas aristas a la gente la tecnología que hemos sido muy tx nos gustan mucho pero llegado a un punto en la vida y el paso de los años como que la tecnología per se ya hablar del próximo nuevo móvil a hablar de cómo se renuevan las gamas de tele de este año ya se te queda un poco como lo de siempre no como aburrido como la inteligencia artificial ha sido como no sé como un huracán entrando ahí en el mundo de los tecnólogos que estamos como yo somos como yo creo que han llegado los reyes magos para nosotros pero para mí es un poco como cuando empieza internet yo lo vivo igual yo recuerdo perfectamente la universidad los primeros años hacías telnet a un servidor y ahí había como un espacio de chat con alguien de eeuu no sabías inglés pero empezaba se te decías algo muy ilusionante era algo completamente nuevo y yo esto lo veo muy parecido un poco abrumador a veces no porque seguir la actualidad a mí por lo menos se me hace muchas veces cuesta arriba con la cantidad de cosas que se anuncian yo que al mismo tiempo sigo la industria espacial dices bueno cada vez hay más lanzamientos de cohetes 200 al año una cosa manejable pero cuando te pasas a estudiar todo lo que está avanzando a nivel de papers académicos a nivel de startups es muy difícil estar al día de todo y esa es una de los desafíos del podcast si fíjate yo veo también con lo que dice joaquín no una diferencia entre la salida internet y la inteligencia artificial es como la opinión pública está en otro modo en otro momento totalmente diferente internet que bueno podemos pensar finales de los 90 a principios de los 2000 es en una época mucho más optimista mucho más confiada en que la tecnología tiene un impacto positivo claro una apuesta por vamos a construir cosas y vamos a progresar y ahora yo creo que la recepción de la inteligencia artificial en la sociedad es mucho más ambigua es mucho en europa en europa y digamos creo que creo que no voy a decir la clase humanística no pero en general creo que hay un fuerte segmento de la población que ya ve la tecnología como otra cosa una vez que pasa internet y empiezan a ver las externalidades o lo que a su juicio son los efectos negativos de redes sociales uso del móvil etcétera la gente ve parte de la población ve eso y ya su relación con la tecnología y con lo nuevo es casi la contraria había que controlar mucho más habría que producir mucho menos no hay también yo creo que un momento social en que se cruzan el miedo al cambio climático el deseo de estar menos energía el sentimiento la idea de que esto es culpa de los seres humanos no hay que por lo tanto lo que tenemos que hacer incluso es de crecer no que es una parte de la corriente ideológico económica que subyace también en la discusión de que hacemos con la inteligencia artificial no y yo creo que un factor no también que es que mucha gente la intensidad artificial a levantar a la nana y ha dicho tener miedo eso yo creo que cambia mucho la película eso solo ha pasado cuando la inteligencia artificial ha empezado a ser creativa porque antes en el móvil teníamos el autocorrector que al final era un poco de aprendizaje automático teníamos editores de fotos que eran un aprendizaje profundo y de repente la idea es creativa genera imágenes genera texto entonces es cuando entran esas polémicas porque a lo mejor la gente no se esperaba que esto pudiera crear el comentario de esa mal man fue que la gente esperaba que lo último se conquistase fuese la realidad realidad lo que ha pasado es que lo primero que se ha conquistado es el trabajo que empieza en ordenador y termina en ordenador yo creo que alguna manera nos puede incluso ayudar a ser más humanos desde esa tarea el empezar un ordenador y terminar un ordenador era de verdad por humanos o nuestro trabajo de verdad donde somos buenos es interactuar entre personas y vivir en el mundo que es lo que no hace la lla no tiene no tiene agentes por aquí hoy todavía el problema es que yo fuera del ordenador sé hacer muy poco si me mandan a la obra lo primero que es automatizado es todo lo que ya estaba digitalizado claro esa es la variable que era datos si estoy muy de acuerdo contigo con el análisis que haces de que se percibe con cierto pesimismo pero fíjate un comentario que me es el científico 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 inglés que diseñó un primer ordenador hizo más cosas y dos cosas y sólo sube más tarde cosas en criptografía en tal o sea un matemático por sí pero hizo el diseño un primer un primer ordenador creo que la máquina analítica una y luego hizo otra más evolucionada y el tío era un no sé si era un deputado de inglés o conocido vale era un científico muy conocido en inglaterra y le pide pasta el parlamento inglés para que hagan su ordenador y esto estamos hablando del 1800 año vale va al parlamento hace su petición y en el parlamento hay un lord que le hace una pregunta que recoge en su diario y es que le pregunta pero señor baggage su máquina que respondería si le hacen la pregunta una pregunta o algo así el tío escribió en su diario dice es que es que no está ni o sea de qué me está hablando hace un no entiendo no sé capaz de entender él como alguien puede provocar una pregunta de este tipo vale es como no entendió nada que lo piensas es una pregunta que intenta sonar inteligente realidad un ordenador respondía pregunta era muy era muy útil a ver que una máquina así y no lo tuvimos en el 1800 porque se le desniega esa inversión la tuvimos en el 1900 1900 ya cuando empieza con la segunda guerra mundial no con enigma y empieza a desarrollarse un poco años 40 años 50 empieza ahí hay historias de ciencia ficción que es el mundo tal cual pero donde el ordenador se hace en 1800 o sea ahí se pierde una oportunidad igual que en tiempos de los humanos se pierde una oportunidad por no explotar la mañana de vapor vale vale estamos ante un caso similar todo esto para decir que europa se está propasando regulando todo esto para decir que históricamente el avance tecnológico nunca se ha conseguido frenar si hay una forma de hacer mejor las cosas más eficientes alguien acaba haciéndolas qué pretendemos conseguir no no liderando este movimiento en mi opinión y y aquí estamos en prensa que lo siento por meterme tanto pero en mi opinión la única forma de tener influencia sobre el desarrollo de la isla y siendo muy buena niña vosotros qué pensáis es que se ha sacado un montón de temas mira yo yo creo que hay una parte que también tiene que ver con que esto afecte a las clases creativas o que no digo que sustituya a las clases creativas ni sustituya a los creativos sino que de alguna manera se sienten amenazados no y las clases creativas tienen un peso enorme en la opinión pública entonces yo creo que eso forma parte de la variable del debate luego hay otra otra cosa que es que además de una mejor edificiencia y tener una tecnología que puede ser útil a la sociedad yo creo que hay un momento sin decirlo copernicano el darte cuenta de que oye la creatividad de manera es sólo conjugación de patrones y cierta aleatoriedad no es como una decepción de oye no somos el centro de la tierra no somos el centro del universo pero en la tierra es como darte cuenta de el hombre viene del mono y no es creado por dios como una criatura única entonces claro habíamos asignado como una parte mágica de lo que verdaderamente es humano es que somos creativos no como otras cosas y otra especie pero si de repente tú dices miras que yo tengo aquí en el bolsillo una piedra de silicio que habla y que también es creativa que es lo que hemos hecho de una piedra de silicio que habla que tecnológicamente en la hostia claro yo creo que hay también una sensación de vértigo y que eso no pasa entonces mi impresión con europa es que estamos pasados de frenada y que estamos probablemente en un momento de un pánico moral y creo que tienen que ver mucho que el meme de terminator más popular que el meme de hay un chatbot que te ayuda un poquito en el trabajo y te mejora un poco la productividad que es lo que tenemos realmente ahora adelante aparte de la parte de imágenes y vídeo no entonces en este pánico moral se ha llegado a una conclusión que es como somos capaces de adivinar que van a pasar cosas muy malas ya estamos dando dos saltos uno que somos capaces de adivinar el impacto de la tecnología y que además va a ser muy negativo cosas que es como la premisa yo creo que es falsa no se cumple no entonces tenemos que elegirla muy fuerte antes de antes de que se produzcan los efectos negativos yo creo que hay una pasada de frenada y que se puede elegirla corrigiendo las externalidades negativas una vez que la ha desplegado y ha sabido capturar la parte positiva y entonces yo creo que en europa creo que estamos un poco en esa película yo me quedé con esa sensación cuando me invitaron a como periodista a la comisión europea porque habían reunido a 150 personas de toda europa como periodista la comisión europea sí como experto en como experto en metaverso porque habían reunido una forma aleatoria pero representativa de cada país de cada país miembro de la unión europea a 150 personas para regular el metaverso entonces los temas que sacaron a debate exacto es que los temas que sacaron a debate suenan tan a ciencia ficción porque están intentando regular sobre algo que no existe que se llegaban a ideas como qué pasa si alguien comete un crimen en el metaverso y entonces un ciudadano proponía pues vamos a crear una policía en el metaverso y se la imaginaban pues como los policías del mundo real no que fueran dentro de sus gafas patrullando el metaverso no y detectando si alguien está cometiendo un delito para arrestarlo y meterlo al criminal en una cárcel virtual no entonces ya con esa intención de regular algo que todavía no ha pasado que está muy en el futuro lo comentamos con antonio en un episodio de monos estocásticos ese tipo de metaverso requiere una capacidad de cómputo y una nube tan potente y para que haya poca latencia que eso está muy en el futuro y europa ya lo estaba regulando entonces siento que con la inteligencia artificial está pasando lo mismo pero también por hacer un poco de abogado del diablo creo que hay problemas que está bien que empecemos a considerar temas de derechos de autor etcétera yo te lo compro totalmente siempre que tengamos en cuenta al tiempo que se ven los problemas importantes que hay que legislar siempre que veamos las oportunidades que abre la idea sabes estamos nosotros mismos yendo automáticamente a todos los problemas que se pueden generar antes hablabas de que incluso hay una corriente que aboga porque seamos cada vez menos personas en el mundo para tener menos huella bueno si alguien quiere que seamos menos en el mundo la eficiencia individual tiene que aumentar mucho para que los que se jubilen puedan hacer una vida una jubilación digna claro en los propios planes si tuve el plan de el ministro escriba de sostenibilidad de las pensiones en españa es un poco también ciencia ficción es un poco invento todo lo que monta pero claro él dice no va a pasar nada porque la demografía cambie y en vez de tres trabajadores pagar un pensionista pues sea uno y medio porque porque vamos mejorar tanto la productividad que se va a dar lo conseguiremos pero bueno al mismo tiempo tenemos delante una oportunidad de mejorar productividad clara que bueno por ahogarle y tener tener el suficiente control la vamos a vamos a malograrla vamos a perder esa productividad y lo que hace poco leía a un historiador que tiene una hipótesis o una tesis mejor dicho muy subjetiva que era europa ha crecido mucho económicamente hay mucha discusión de por qué europa siempre ha sido rica y otros países y otros latitudes han sido pobres y él decía que la atomicidad de los países han provocado dos cosas una que estuviéramos todo el rato matando unos a otros y que europa siempre tuvieran guerra pero también una fuerte competencia los países tienen que competir entre ellos en economía en innovación y cultura en todo entonces en europa probablemente arqueamos todos como un pack esta suerte de súper competencia de quien se va a hacer más rico va a ser global entonces es probable que el camino que veamos no sea el de la comisión europea o la unión europea que dice pensaremos los reguladores del mundo porque nuestro mercado es tan apetitoso que ninguna empresa no se someterá a nuestra regla bueno yo creo que lo mismo en la próxima década tenemos alguna sorpresa de que europa empieza a dejar que están a ser dejada fuera de parte de las innovaciones que se producen por lo menos en la guía seguro oye una pregunta quiero saltar al lado optimista de la guía de todo lo que habéis visto de las nuevas iniciativas que han salido cuáles son las que a vosotros más os han gustado o más le veis interés de esto me gustaría que estuviese ya la mía va a ser una respuesta muy macarrones con tomate pero porque es lo que uso gpt4 cuando salió muy difícilmente me ibas a encontrar a mí pagando 20 euros al mes masiva por un producto en la nube y lo llevo pagando no sé no llega un año pero bastante tiempo y sigue siendo para mí el producto indispensable de inteligencia artificial y aunque de vez en cuando me meto a ver cómo van con bar en google y me meto a ver cómo van bueno ya más se puede ejecutar en tantos sitios no no creo que no hay nada de la altura ahora mismo fíjate que para mí gpt4 es un ejemplo de la importancia de del producto incluso sobre la tecnología siendo un producto que es casi al 100% tecnológico o sea el front tiene muy poquito vale para mí es muy interesante como cogen un motor llm que lo que hace lo que dicen sus detectores nadie que dice la siguiente palabra vale y es capaz de completar un texto y como con ese motor lo que hacen es ponerle un texto que diga esta es una conversación entre un usuario y su asistente el usuario dice dos puntos lo que dice el usuario el asistente dice dos puntos completa completamelo y cómo consigue darle la vuelta con tan fácilmente a hacer lo que sea atractivo para cualquiera es para mí es una master class de cómo convertir la tecnología en un producto de trabajo contigo es el más impresionante de hecho antonio yo estamos un poco transitando el camino contrario porque cada vez usamos más los gpt personalizados para ir directamente a la función que queremos sacarle al gpt4 yo por ejemplo tengo un corrector de textos bueno tengo otro gpt que intenta imitar mi estilo escribiendo entonces voy probando ese tipo de cosas para trabajar lo menos posible no lo estoy consiguiendo es curioso los puntos en los que falla todavía y lo interesante será cuando el gpt de matías que ya como matías y ya todo lo demás podemos tener a matías trabajando prácticamente gratis para nosotros pero eso significará que la distribución de pesos de mi estilo de escritura es muy común yo quiero ser un escritor único que sea muy difícil que la guía me imite bueno mira yo de cosas que me interesan de manera realista toda la parte de eso de planteamiento sobre la gente inteligente me interesa mucho porque ahora mismo yo por ejemplo si alguien me preguntara yo mira la guay para tareas atómicas y en las que pueda asumir cierta exposición al riesgo al error pero para tarea de alguna complejidad mayor o en la que realmente te juegue mucho como mucho usarla como un ayudante en alguna fase meter en algún proceso experimenta ver dónde te mejora la productividad pero no puedes dejar de que haga el producto completo porque ahora mismo no está ahí no está ahí el nivel tecnológico entonces es curioso que eso es como una persona o sea las personas también cometen lo que pasa es que revisamos tanto hemos hemos creado tantos procesos en torno a un elemento individual falible que al final consigues un proceso sólido en base y yo creo que va a ir por ahí la evolución porque tienes cheques durante el proceso en el workflow de las cosas que hacen entonces claro yo tengo cierta mucho interés en qué pasa con esta parte de los agentes inteligentes que es por donde creo que está siendo parte de la industria intentando explorarlo y ver que se consigue por ahí no que tú puedes decirle no hazme una función de código sino mira monta me una web completa con una con un sasa service que haga esto desde el momento no voy a hacer ahí un sap pero bueno que de alguna manera yo veo ese arco como como el posible el desarrollo que me suda más presosivo y luego si llega la robótica que planche niega el gaspacho eso ya sería ahí yo pondría todo mi dinero para elon max yo con que con que planche yo como blanche hay verdad que hay poco a poco no podemos no podemos jugar a ser dios fíjate que hay una entrevista hace poco de andrés carfati el que fue no sé si el tipo se ha trabajado creo que está ahora otra vez en pene y hay que fue también se teo en tesla y comentaba que no ven ella y cuando sale un paper nuevo de transformers de aumentando la eficiencia con grandes ventanas de contexto tal tal que no ven ella y no despertaba ningún interés que ahora probamos hace dos años no eso no funciona porque tal 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 pero cuando sale un paper de agentes iban todos emocionados a leerlo y ver efectivamente la parte de la gente es lo que está todavía menos explorado y es por donde por donde crece con el rabbit este de que salió el otro día en el cés agotó unidades no es una versión un poco cavernícola de un agente de guía para poder interactuar con tus aplicaciones yo creo que el siguiente paso y creo que con esto vamos a pasar de cientos de millones de usuarios a mil millones de usuarios son los asistentes de voz de los teléfonos ya alexa ya integrada por detrás un modelo de lenguaje un gran modelo de lenguaje y el siguiente van a ser obviamente google assistant que ya lo tiene también siri y creo que con esto la gente va a descubrir una cosa que ya se puede hacer con chat gpt pero que como muy poca gente paga por la versión premium pues era desconocido hasta que hasta que se ha vuelto también para la versión gratuita que es conversar por voz y obtener una respuesta de voz sintética de chat gpt que te cambia muchísimo la experiencia y creo que esto va a llegar a todos los móviles este mismo año y va a ser el paso previo a los asistentes de ya que ya te organizan la vida entera fíjate que hace poco vi un vídeo de una señora que le estaba preguntando a chat gpt una pregunta que no entendía ni ella y chat gpt dice bueno que quiere saber está y le entiende y ahí se queda la mujer acuarios es algo muy muy impresionante es que yo creo que ahí das un punto que es lo buena que es esta tecnología a la hora de captar tu atención tu atención no tu intención lo que realmente entender no está bien dicho porque a lo mejor la palabra tiene unas connotaciones de conciencia que no son apropiadas pero como eso entiende lo que estás preguntando para preparar y darte la respuesta es que no hemos visto un cachorro tecnológico y hemos estado preguntándole google durante 20 años como los indios de las películas para que de esto y sea un salto como de los 2010 nos reíamos de las señoras que buscaban en google preguntando por favor no sé qué sé cuánto y ahora son esas señoras las que han inventado los proms que vamos a usar para interactuar con estos poderes de lenguajes fíjate tío que hay algo muy curioso en esto si veis los los papers de gpt 3 3.5 4 del 3.5 al 4 hacen las evaluaciones de lo bien lo mal que responde en varios mensuales y algunos que eran exámenes como de selectividad y y del 3.5 al 4 pasa como de ser uno de los estudiantes del 10% peor de la clase a ser el 10% mejor de la clase parece un salto salvaje en términos de rendimiento pero sin embargo en términos de arquitectura pero es así un poco a largo plazo y del 3.5 al 4 hay un salto de seis meses un año de desarrollo y yo espero que lo que vaya a salir ahora en siguiente sea otro salto en esa dirección vale y esto es algo un comentario que soy un par de veces el tema de la diferencia y de engancho con vuestro podcast monos estocásticos cuál es la diferencia entre un primate cualquiera entre un mono y el hombre y había y había un señor que comentaba un primatólogo que comentaba que la diferencia bueno tú lo analizas en el adn y hay un 1% de diferencia y ves esa diferencia donde está la mitad en la cadera la mitad en el olfato hay otra parte que va a la cadera y te vas quedando sin diferencias dice que la única diferencia que afectaba al cerebro era que los humanos tenemos una mutación que hace que nuestro cerebro en el embrión multiplique por tres las células neuronales parece una cuestión de tamaño y parece que lo mismo se ve con las neuronales no está el ejemplo de que independientemente del algoritmo que uses tú simplemente vas incrementando el tamaño y va mejorando la eficiencia vale si eso es así y chas gpt4 ya tiene el número de conexiones algo similar del cerebro incluso se acerca a un trillion según los rumores lo lógico sería que en dos años en cuatro años empieza a superar claramente nuestra capacidad ya han puesto el modelo nano yo creo que decir que el gpt avanza igual que mi hijo bruno cuando le digo que ya no coge la consola de la clase yo creo que hay una gran pregunta es si esta generación tecnológica y el deep learning a partir del modelo transforme tiene techo o no es una pregunta va a seguir como tú has dibujado en un modelo equivalente al humano que a más tamaño emergerán comportamientos más inteligentes sofisticados que los que hemos visto hasta ahora o teniendo en cuenta que lo que subyace en realidad también es muy diferente que el cerebro humano en mucho en mucho sentido es posible que igual que la lógica proposicional u otros paradigmas sobre las que se intenta construir inteligencia artificial pues en algún momento toquemos un techo que digamos esto de hacer inferencias sobre millones de datos llegar a parar algunas también creo que es la gran pregunta ahora mismo como a todas las empresas de inteligencia artificial a anthropic y a openail están todo el mundo queriendo regalar dinero yo tengo la esperanza de que a los inversores están enseñando algo esa es mi esperanza otra cosa que también los inversores no son tan inteligentes no sé no sé no te creas porque decían que los modelos multimodales si van a ser no sé qué no sé cuánto y tú le dales le pones una foto de este árbol a hgpt y te dice no estoy seguro si es un olivo un ficus pregunta mejor a un botánico entonces no están todavía aún no están todavía pero ya yo he tenido respuestas que era como oye a mí esto me hubiese costado y o sea es muy útil es muy 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 útil no esto no está todavía pero está llegando a un nivel que esto puede superar de hecho comentaba con con bernardo quintero de vídeos total google que uno de los casos de usos que ven es enchufar un lm darle el ensamblador de un programa y decirlo y esto es malicioso una persona no se pone a ver el ensamblador y se necesitas no sé semanas para entender a nos aclaró aquí está mandando un payload a tal no no estoy malicioso y que unas cuantas pruebas que habían hecho lo veía no no esto es malicioso porque está oye pero veis como sí que yo sí que creo que tiene súper inteligencia en algunos casos igual que una calculadora tiene súper inteligencia una calculadora calcula mejor que yo vale y una calculadora si lo pensáis los científicos del siglo 16 17 en lo de calcular te digan no es que eso es lo que define una persona vale un gato no calcula ya sólo una persona calcula esto esto es lo que y los matemáticos se dedicaban a eso en gran parte a calcular y ahora menos de truquillos de cálculo numérico y cositas para vale yo creo que aunque haya mucho más futuro en el cacharro tecnológico que tenemos delante o no lo que es sorprendente creo que todavía no hemos adivinado y explorado lo suficiente cuántos problemas y cuántas tareas si mejoran con la adivinación del próximo toque que creo que en ciberseguridad analizando el código pero en medicina generando medicamentos en biología adivinando en teoría cómo son las fórmulas de las proteínas que todavía no conocemos y podemos empezar a añadir porque es sorprendente para cuántas cosas puede servir la generación del siguiente toque en adivinar lo que viene después entonces vamos seamos más optimistas menos optimista con la tecnología yo soy un poco de escéptico porque toda esta parte de las inferencias inductivas me resultan como una inteligencia una inteligencia incompleta que puede ser muy bueno porque porque pero pero no veo emergent no veo que estén emergiendo la abducción no veo que esté emergiendo lo que tú esperas en una inteligencia más completa creo que es muy buena cuando es buena es muy buena pero soy un poquito escéptico en que bajo esta base tecnológica le digo un montón de datos que cumplimos en un modelo y a partir de ahí me tengo comportamiento soy un poco escéptico que de eso pueda salir la superintiligencia autografía yo no estoy completamente de acuerdo se puede que no surja puede que no surja pero si quieres completar una frase si quieres saber cuál es la siguiente palabra y ser muy 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 bueno en eso para eso tienes que tener un modelo del mundo para eso tienes que ser inteligente o sea si quieres de verdad poder darme la siguiente palabra tienes que entender bien lo que había antes tienes que entender viendo que lo que tiene que tiene sentido que vaya después yo no tengo tan claro que la máquina por dentro no haya tenido que construir un modelo del mundo para completar la siguiente palabra claro fíjate que la pregunta es se puede dar competencia sin comprensión sabemos que a un nivel bajo si mi ascensor es muy competente subiendo y bajando y parándose donde yo le digo pero no tiene una comprensión de que es un ascensor y que yo me subo y que bajo a ese nivel estamos muy claros de que es competente pero sin comprensión al nivel de los modelos grandes de lenguajes puede haber una competencia muy sofisticada y inaparente humana indistinguible sin que haya una comprensión del mundo de lo que está haciendo de su papel yo creo que no podemos usar ya palabras como comprensión palabras que no entendemos lo que quiere decir eso servía cuando estábamos hablando entre nosotros y entre personas yo en mi opinión estamos ahora ante algo que tenemos que juzgar por sus resultados aquí soy muy de test de touring si es sí se hace cuac como un pato parece un pato y flota con un pato creo que lo decía elias sus que ver que es el científico jefe de open a y lo hace un par de años presentado gpt decía eso que es muy difícil distinguir entre razonar y predecir la siguiente palabra del siguiente token cuando un modelo suficientemente grande para haber generado eso que decías tú no un modelo del mundo hay veces que es indistinguible y hay otras que te das cuenta de la de dónde están las costuras pero en mis preocupaciones que a lo mejor a gente ya es suficiente con el resultado de un gpt 3.5 te genera una noticia yo que estoy trabajo de trabajo en medios no y la publica hasta el cual para la gente esa verdad ya es suficiente no hace falta que el modelo razón es mucho mejor y luego hay una pregunta luego hay sobre todo el mundo de filosofía hay mucho que dicen bueno incluso industrialmente si puedes crear una máquina consciente mejor no la creas porque porque en el momento que eso sea consciente le tenemos que dar derechos tenemos que reflexionar sobre si le tenemos que dar derecho a esa máquina entonces yo me quiero quedar en el modelo que sólo hace el gazpacho pero si luego ya siente y piensa en el mundo pues ya no puede ser mi esclavo yo creo que por esto tan nos fascina tanto la guía porque nos puede llevar a esta conversación y nos puede llegar a imaginar un mundo diferente a mí me hace plantear muchas cuestiones te diría que filosóficas por ejemplo hay una que es de verdad que nos separa de los animales o es la diferencia entre hombre y animal es cualitativa o cuantitativa hay un salto en el que somos de verdad completamente distintos o somos algo más de lo mismo pero con un cerebro un poquito más grande y que con el tiempo da lugar al lenguaje que ya desencadena otra serie de yo cada vez pienso que cada día son más parecido de lo que de lo que queremos no lo sé a nivel de adn somos 99,9% cualquier otro animal lo entero cuando bueno 99 y los otros y todos los animales sientan diferente entre ellos sabes o sea que no veo es verdad que te hace plantearte mucho cuál es tu sitio esto qué es lo que de verdad te identifica hay otro problema que puede pasar y es que empecemos a apoyarnos tanto en la inteligencia artificial que dejemos de ser buenos en lo que en lo que hacemos por ejemplo en escribir yo cada vez me apoyo más cuando escribo cosas en inglés vale te lo hace por mi cuenta y ahora claro claro pero es como una calculadora conforme la usas fíjate yo siempre digo el mismo contra ejemplo que me parece muy curioso que es que en una disciplina en la que claramente la máquina no superó hace tiempo que es el ajedrez no ha habido un abandono del ser humano ya no juego más al ajedrez porque las máquinas lo hacen mejor qué sentido tiene es inútil que juegue la máquina no no era muy útil ya de por sí es verdad también es cierto pero bueno el caso es que que baja es que va a más y el ajedrez ha crecido está el fenómeno noche.com estuvo el fenómeno del ámbito de dama que dio a los chavales y a las chicas sobre todo por jugar al ajedrez y de repente yo creo que parte de lo que puede estar pasando ahí es que oye para las cosas prácticas eficiente de día gris en la oficina pues delegué mucho pero luego una parte de escribir por placer escribir por terapia escribir por por escribir que es probablemente no la que demos y la abracemos y a lo mejor incluso nos gusta escribir más porque como en el trabajo no tengo que hacer diez mil palabras al día entre correos y informes y cerradas pues en verdad si ahora me gusta escribir en mi tiempo libre no sé puede ser una posibilidad mientras la gente no le dé por hacer más podcast que ya hay suficientes ya con que no haya más podcast yo creo que ya hay yo creo que hay un triplete del podcast de inteligencia artificial el de tu rubia que lo tiene abandonado fui fui a verle el otro día y lo que pasa es que nos liamos y vamos a grabar uno y acabó y vamos a hacer una horita acabó siendo dos horas y media lo tengo todavía aquí en el móvil yo tengo una parte y él tiene la otra y no lo hemos todavía está rubia le haría la pregunta de cuánto paga de luz para mover el ordenador ese que se ha montado es interesante o sea también tener una idea de qué velocidad va esto es un tío que de hobby o sea un hobby avanzado vale pero hobby se monta una máquina en casa que con una inversión de 25 mil euros cojo es dinero pero ya está a nivel de un hobby vale tiene una máquina que está al nivel de un gpt 3.5 ejecuta mixtral mixtral 8 8 metal se tiene ahí en casa vale en un data center algo que hace un año claramente hace falta un data center y además con otro punto y es que consigue tenerlo con privacidad sí vale sea un problema hoy de gpt es que hoy te dice no 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 yo no te respondo a esto mañana te denuncia o sea todo esto depende de la moral como vaya y por dónde vale pero aquí sí que veo una parte interesante de poder tener privacidad yo voy a comentar que seguro que en el testamento de tu rubia me sigue gustando mucho el podcast de tu rubia sobre todo los capítulos que tiene de las competiciones de Kage del sitio este donde se pone a competir modelos y participa a veces una chulada es un crack bueno lo de todo voy a algún día comentar alguna anécdota que tengo con él de alguna competición que es interesante de centralizar hemos hablado mucho en el podcast porque al final cuanto más grandes son los modelos más energía más todo más h 100 de envidia necesitan y por eso se centraliza tanto en las grandes tecnológicas al final sí de hecho ahora yo creo que hay una parte del debate que creo que desde la tecnología hay que pelearlo que es que de alguna manera las organizaciones por la ética en la IA tienen muy enfilado al open source en Europa parece que va a ser una de las excepciones que se va a salvar en la ley europea de inteligencia artificial que va a haber excepciones para el open source pero es verdad que está súper enfilado por una visión que hay desde el mundo de la ética de que la oscuridad y el secretismo son más seguros que la apertura y el compartir lo cual toda la historia informática nos dice lo contrario pero ahora mismo yo creo que es un debate en el que hay que entrar y en el que hay que explicar y hay que ser muy didáctico porque a meta con los llamas o a los chavales franceses con Mistral los tienen enfiladísimos de hecho yo creo que en Europa mi opinión es que la excepción al open source viene por Mistral yo creo que Mistral consigue financiación y consigue que se conozca la compañía en un punto justo antes de que salga la ley y ahí Francia empuja un poco porque es un poco a mí me parece un poco penoso el hecho de que creo que creo que se está haciendo legislación que ataca a una industria porque prácticamente no existe entonces se permite Europa atacarla tranquilamente a nuestra industria poniendo una serie una serie de miedos que en mi opinión no están ahí y que nunca se han cumplido y creo que es gracias a la salida de Mistral que hacen un poco de excepción yo creo que Francia es la que ha hecho un poco de abogado del open source como tú dices y la que ha peleado por rebajar y España la verdad que por todo lo que ha sido de declaraciones de políticos que hemos comentado mucho en el podcast es probablemente la que haya sido un poco más pro regulación más estricta ¿no? es una situación... además Mistral es que tiene una comunicación que es buenísima o sea su logo es un word art de estos de 2007 y luego te sueltan el enlace de Magnet en el Twitter para que te descargues el último modelo sin ningún tipo de copy de texto es buenísimo ¿no? yo las startups que conozco de IA puramente IA eso es puro músculo o sea eso es solamente ingenieros hay hay varias los chicos de Ideogram que parten de Google Imaging son 8 ingenieros y solo ingeniero no tienen a nadie más los de Mistral tened en cuenta que estábamos hablando con uno de ellos y estábamos hablando de un modelo de difusión ¿no? y estábamos ingeniero hablando con él y dice ¿has visto tal? sí 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 bueno y el paper y bueno lo sabe lo produje y tal y la la uniqueta interesante era esta tal lo estoy probando y tal y ya como pero si el paper salió ayer a las 7 de la tarde cuando hiciste eso de no claro a las 9 y a las tal y se había acostado a las 5 de mañana después pero están absolutamente enfermos todo el mundo y por eso va la velocidad a la que va ¿vale? porque no hay no hay nada de grasa ahora mismo en el sector todavía bueno así es como yo me imagino a vosotros cuando hicisteis lo de Picasso ¿no? no es verdad que lo comentábamos antes antes de grabar el podcast comentábamos eso que de la salida del paper de modelo difusión para hacer en tiempo real a que salió Picasso aunque fuera la parte privada beta etcétera pasaron días pasaron un poco tiempo una semana una semana sí qué maravilla eso ahí hay que agradecerle mucho a Hacking Face que es también una empresa europea que ha hecho mucho por inteligencia artificial ahí trabaja entrevisté hace muy poquito a a Petro Cuenca que es uno de los ingenieros que tienen y es es uno de los de los autores del blog y del paper que tienen de los latent consistent model y es verdad que el equipo de aquí de Málaga cogió el paper muy rápido y fueron capaces de llevar la producción en muy poquito tiempo qué guay que sí también con ese apellido Cuenca las cosas salen bien fluyen fluyen oye y cómo veis vosotros hemos hablado un poco de bueno de cómo nos ha llevado hasta aquí os he preguntado un poco por la parte optimista yo hay otras que de usos optimistas de la IA vale que también me gusta hablar y tenemos a Google que con DeepMind han hecho mucho en medicina AlphaFold ha supuesto un paso muy importante en medicina yo es que de verdad creo que en el futuro igual que hoy no podemos calcular nosotros al nivel que nos hace falta si no es con máquinas no vamos a ser capaces de pensar al nivel que nos hace falta si no es con máquinas yo sé que creo que toda la ciencia se va a beneficiar de todo esto vale no sé no hay dos personas aquí que mejores que vosotros que hayáis hablado con más gente para intentar entender hacia dónde va a ir esto en los próximos digamos yo no diría dos años yo no me atrevería tanto pero el próximo año hacia dónde lo vais vosotros qué creéis que va a salir si os atrevéis al final si nos hizo una pregunta difícil sí no a lo primero los asistentes de IA como decía Antonio creo que es lo siguiente que creo que es lo que va a popularizar todavía más si cabe pues los modelos los últimos modelos de lenguaje sobre todo y a partir de ahí habría que preguntarle a Sam Altman lo que lo que están haciendo en OpenAI porque no tengo ni idea ¿no? hablan tanto de esta agil de esta super inteligencia luego vendrá la ultra inteligencia y luego la mega super duper inteligencia que ya no sé ni por dónde van a salir en el futuro próximo además se tienen que mover muy pronto porque en VAR o sea en Google con los Gemini se están poniendo bastante al día entonces OpenAI debería empezar a sacar nuevos modelos pronto ¿no? bueno yo no sé a lo mejor va a sonar poco optimista ¿no? pero creo que como este año va a ser el de las grandes integraciones que es a todo le vamos a añadir inteligencia artificial esto es como la fiebre de que todo el mundo le ponía a los cacharros bluetooth ¿no? la tostadora con bluetooth frigorífico ¿no? ¿para qué? bueno eso ha pasado ¿no? yo creo que vamos a ver ahora pues Office ha movido y un montón de gente se está moviendo a añadir inteligencia artificial entonces para mí hacer un año entre dos pulsiones que son la gran empresa que lo ha cogido pronto y que tiene ventaja porque tiene la nube y porque tiene la supercomputación que son muy importantes en la IA y las startups que confían en que la inteligencia artificial sea tan transformadora que haya que repensar las cosas es decir Microsoft va a decir tengo el Office y le pongo IA ¿no? para que hagas cosas dentro del Office como ha sido Office siempre la startup ¿cómo piensa? diciendo si fuéramos a crear Office hoy en día con inteligencia artificial sería muy diferente vamos a crearlo entonces yo creo que vamos a ver el combate entre estas dos pulsiones ¿no? entre el modelo defensivo no defensivo o ofensivo porque Microsoft está yendo fuerte ¿no? entre los incumbentes que quieren mantener su posición y eso no es solo en la industria tecnológica sino en el resto y los que con inteligencia artificial quieren desafiarla entonces yo creo que cada uno tiene sus ventajas creo que en otras oleadas tecnológicas las startups tenían más ventajas porque no eran tan intensivas en computación y creo que no había tantas mentalidades puede haber una disrupción tenemos que ponernos rápido que las grandes tecnológicas la tienen ¿no? pero siguen teniendo una ventaja que es puede jugar en zonas grises puede arriesgar mucho más puedo decir bueno la Office y los negocios de tantos billones al año en el mundo yo puedo hacer una innovación que lo reduzca a la mitad pero yo me llevo una parte pues ya me va bien pero Microsoft no puede hacer eso ¿no? entonces yo creo que el año va a ser muy interesante no ya en el aspecto tecnológico sino en el momento industrial ¿no? en el momento industrial de de dos corrientes en las que la inteligencia artificial va a ser usada para para remover las cadenas de valor la competencia todo pasa lo mismo con con google todavía es que la mayor te diría si hay mucha gente que no quiere buscar que buscaba para tener una respuesta y ahora esto le da la respuesta perfectamente yo creo que es el ejemplo perfecto decir google es un incumbente que tiene que defender la caja de búsqueda de los 10 enlaces que ha sido el gran negocio de internet durante casi 20 años es un negocio increíble o de interreo del mundo quitando el petróleo y el tráfico de coca bueno eso por ejemplo frente a otros incumbentes que dicen mira yo te respondo con un chatbot es verdad que no voy a ser el negociazo ese que tú tenías con los enlaces atools y el adwork pero si es una décima parte me la llevo yo pues me va bien me va bien y hoy habéis hablado antes al principio de derechos de autor vale es otro tema también calentito y vosotros como como periodistas de alguna manera no os habéis dedicado al tema también nos toca a nosotros evidentemente como nuestra parte de banco imágenes nos toca pero claro aquí él es complicado no porque hay dos opciones o solo permites que se entienden modelos basados en IA sobre cosas de las que tú tengas el copyright o lo permites sobre cualquier cosa que no haga falta copia y obtienes modelos mucho más poderosos ¿qué tendencia estáis viendo? ¿qué creéis vosotros? ¿a vosotros que os parece más ético? a mí me pasa a nivel práctico porque a mí me gusta mucho usar en Photoshop la I integrada que es Adobe Firefly porque es muy útil tú tienes una foto de Antonio y le puedes añadir pues un gorro gracioso ¿qué pasa? si empiezas a ir un poco más a lo específico jamás te va a sacar unos resultados como los del Midjourney 6 por ejemplo entonces tenemos por ahí ese tema del dataset y de por qué son tan buenas estos Midjourneys y estos DALI 3 y tal y luego tenemos también una cosa que hemos hablado pero hasta la sociedad en el podcast que es el problema conceptual de pensar que esto está creando un collage cuando no es un collage sino que ha aprendido los patrones a raíz de ese entrenamiento y luego infiere pues lo que le pides a través del PROM ¿no? entonces es complicado y bueno ahí la que tendrá algo que decir es Europa ¿no? con este afán de regular las cosas bueno Europa ha dicho estas cosas tienen que cumplir la propiedad intelectual la ley de propiedad intelectual pero es una obviedad tú no puedes hacer nada que incumpla la ley por el contexto de la definición de ley ¿no? bueno yo veo dos cosas una es la gente cuyos contenidos han sido usados para entrenar con inteligencia artificial las empresas han puesto parte del valor de estas inteligencias artificiales y creo que éticamente deberían poder participar de los beneficios del valor que se está creando ¿no? ¿cómo se puede hacer esto? pues fíjate que nosotros que veníamos de la blogosfera de los años 2000 que éramos anti-esgay, anti-sinde hemos acabado barruntando la idea de que a lo mejor la vida es un cano a lo mejor ¿por qué? porque ahora OpenAge llega a un acuerdo con Axel Springer pero no va a llegar a un acuerdo con el adelanto de Segovia no va a hacer 40.000 acuerdos en todo el mundo ¿cómo se puede articular esto para que no solo gane Axel Springer o el New York Times que tienen poder de negociación? sino que digamos haya unas reglas justas de esto y yo creo que hay una tercera alternativa a la que tú has planteado que es el de los datos sintéticos que está visto con malos ojos es decir que el dato sintético es que la empresa de inteligencia artificial que quiere entrar a un modelo en lugar de capturar los datos de internet de bajarme 3 millones de fotos y toda la hemeroteca de todos los periódicos, la wikipedia y bla 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 lo que haga es generar los datos con otro modelo de lenguaje con otra inteligencia artificial y que sea esos datos a partir de lo que aprenda los resultados aquí han sido bastante invitan al pesimismo dicen que toda esta autorreferencialidad incluso como ahora la internet se llena de cosas hechas con inteligencia artificial empeoran los modelos que se entrenan con esos datos pero es una vía de investigación que se puede ver muy incentivada y conforme hagan más caro es decir que establezcas un canon o obligas a pagar a los creadores de contenido si eso se hace muy caro va a haber incentivos para investigar y explorar por ahí entonces yo creo que esa va a ser una vía que al menos se va a intentar no sé si se va a conseguir si de hecho bueno sabéis que en AlphaGo el sistema que hizo Google para jugar al Go tuvieron una primera versión que aprendía de partidas ya existentes y luego una segunda versión que fue mucho mejor que aprendía de partidas aleatorias y claro ahí era relativamente fácil crear partidas aleatorias se ponían a jugar a un modelo que lo único que se sabía dar las reglas del juego con otro modelo que era igual de tonto empezaron a jugar y veían quién ganaba e iban haciendo más de lo que ganaba y a partir de ahí consiguen en unas cuantas horas de encenamiento mejorar a todos los campeones del mundo efectivamente no está claro todavía en cosas como texto incluso como imágenes cómo podemos conseguir esos datos sintéticos y que tengan sentido es todavía una línea de investigación es interesante bueno creo que hemos tocado un poco todos los palos me pregunto algo de lo que queráis hablar y de lo que no hayamos hablado me queda con ganas de entrevistarte a ti creo que eres más interesante que nosotros está mal planteado no me ha hablado de la gran industria del gran impacto social que es hacer memes que los memes van a ganar un nuevo nivel es verdad que puede destruir el mundo de la internet artificial hay una pequeña posibilidad pero a cambio a cambio pero el ciclo de vida de los memes es cada vez más breve un meme hace gracia durante media hora os fijáis que es curioso pero el humor es todavía un talón de aquiles tiene todavía varios puntitos había uno de la filología creo la filología obtiene todavía unos resultados desastrosos o sea no da el pego o sea y eso es importante porque el saber escribir bien algo que no te resulte pesado y lo hace bien pero el humor está todavía lejos yo le he pedido chistes y eso los filólogos de Italia y Rovira son los que tienen el futuro asegurado una buena conclusión igual en 6 meses ya no el mejor ejemplo de los chistes de Chas GPT lo consiguió Antonio porque le pidió un chiste sobre una persona negra y OpenAI evidentemente salta y te dice que no luego le pide un chiste sobre un andalucio y no te vas a morir 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 oye y siempre termina igual ¿alguna pregunta en inglés para mí? algo que... venga te para una vuelta bueno tú nos has preguntado cuál es el futuro de la IA en nuestra opinión pues cuál es el futuro de la IA dentro de Freepik se lo pregunto por qué ah dentro de Freepik el futuro de la IA dentro de Freepik ah amigo difícil eh porque vamos por semanas vamos por semanas eh... el objetivo que hemos puesto para este año es... usar la IA para que la gente se sienta con talento y... Picasso va muy alineado con eso Picasso eh... puede hacer que... alguien que tenga una idea que... que... tenga algo que quiera... que quiera expresar que pueda hacerlo en alta calidad aunque no tenga las habilidades para llevarlo a cabo y creo que es eso donde los humanos destacamos ¿no? o sea quiero... como he comentado antes los humanos somos los que vivimos en este mundo cuando ves los artistas somos los que pasamos por todas las miserias ¿vale? los que tenemos una vida más interesante menos interesante y los que llega un momento en que mandamos un mensaje cuando... cuando hacemos algo no es que yo sea un artista en particular pero los artistas yo creo que lo que hacen es eso es mandar un mensaje que tiene un sentido en un contexto y las grandes obras artísticas eh... pues igual te ponían un buey al lado de una virgen y el buey era la sensualidad y el sexo y... y ese... estaba mandando un mensaje ¿vale? que tenía un sentido en una época en un contexto pues yo creo que nosotros es lo que... lo que tiene interés para mí es cuando alguien me manda un mensaje y que me pueda chocar y que me pueda... o no ¿vale? pero me está mandando un mensaje y luego otra cosa distinta es la habilidad que esa persona tenga para dibujar ¿vale? o para... habilidad técnica y fíjate que la fotografía hoy se ve 100% como... como un arte absolutamente respetable y es más fácil que usar la IA es dar un botón tienes que saber que es lo que pones delante de la cámara ¿no? eh... yo creo que nuestra misión va a ir un poco en esa dirección en usar la IA para hacer... bueno, queremos que todo el mundo se pueda sentir como que tiene talento porque lo importante de verdad es el mensaje que quiere comunicar entonces yo para vender tu cuadro tengo que pensar en un animal que te proyecte sexualidad por ejemplo y de ahí te puedo... si el proyectar sexualidad es el mensaje que tú quieres mandar y es algo que... lo quieres mandar eh... porque tal vez quieras hacer que choque ¿vale? o que quieras... no lo sé... o... si te paseas por el... el Museo d'Orsay, por ejemplo tiene muchos cuadros que en su momento eran chocantes y mira... esta es la primera vez a un cuadro de... de... una señorita desnuda y... y su criada le traía a un amo de flores y mira... esta es una puta y es la primera vez en la historia en la que se dibuja a una mujer desnuda que no fuese una diosa y esto fue un escándalo mayúsculo porque... como dibujas a... a una puta esto... manda un mensaje en una sociedad en un momento ¿vale? entonces yo sí que creo que el arte está para eso está... o sea... somos personas que vivimos en este mundo y pasamos una serie de experiencias y tenemos algo que decir y lo decimos con palabras y lo decimos con imágenes y lo decimos... eh... con todo lo que... lo que queramos usar yo creo que eso es lo que... es lo que nos define y es lo que nos hace la IA la IA pasa a ser un instrumento para que nosotros podamos comunicarnos es una parte difícil yo... no... no entiendo como a la gente se le ocurren tantos... prompts tan buenos para hacer imágenes son buenos señor porque yo no tengo esa creatividad la verdad bueno oye pues... muchas gracias a los dos hemos pasado un pelín de frío que en Málaga, claro no nos viene mal de vez en cuando el peor día del año cuando hace frío en Málaga el peor sí 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 es que hay que agradecer mucho por haber estado aquí vale y muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente chao Alex chao chau chau